En el diálogo de la semana estará el doctor Armando Barriguete, académico de la Academia Nacional de Medicina, quien analizará la pandemia del COVID-19 durante el 2020 y cómo vislumbra el 2021. En el reportaje hablaremos cómo estuvo el año social y político en nuestro país. El día de hoy nuestro compañero y periodista Jorge Meléndez hablará de algunas buenas noticias dentro de lo difícil que ha sido este 2020. Y con esta música le damos la más cordial bienvenida, deseando que usted y su familia hayan pasado una excelente nochebuena y ahora disfruten de la Navidad. Bienvenidos al Top 5 de los villancicos navideños versión pandemia. Puesto número 5, COVID-19. Desde marzo estoy encerrado sin salir, con picos de estrés y como un mamut comí. Hay que aguantar, 10-2020 terminar, cuando llegue la vacuna todo vuelve a comenzar. COVID-19, COVID-19 no hay que saludar, es un día de cuidarse con tapa boca. Hoistó número 5, COVID-19. COVID-19. la mano hay que lavar, esperando que este virus se vaya de acá. Puesto número cuatro, con un burrito bien casero Con un burrito bien casero voy camino a comer La cuarentena voy pasando, desde marzo me encerré Si me ven, si me ven, voy camino a comer Si me ven, si me ven, desde lejos saluden Mientras yo como el burrito la cuarentena voy pasando Puesto número tres, meses y meses Pero mira como en casa, saludo a los vecinos Pero mira como estamos, todavía no salimos Meses y meses en casa sin saber Cuando el coronavirus vaya a desaparecer Pero mira desde lejos, saludo a los vecinos Puesto número dos, noche de play Noche de play y de tiktok Todos duermen, no hay fiestón Todo el barrio apagó ya la luz Voy a comerme un helado con mus Si la pandemia se va Le saluda Alma Lilia Martínez Hoy viernes 25 de diciembre Cuando se cumplen 281 días de confinamiento en Ciudad de México Los seguimos invitando a que permanezca en su casa Evite reunirse o haga pachanga como estamos acostumbrados Para que la pandemia se controle Tenemos que poner de nuestra parte Ya escuchamos los villancicos de Navidad versión pandemia Cuidémonos todas y todos Acompáñenos los próximos minutos En los tiempos del COVID, análisis del momento Hoy nuestro invitado para dialogar acerca de la pandemia Es el doctor Armando Barriguete Adelante Diálogo de la semana Buenas tardes, auditorio de Radio Educación Estamos en equipo en los tiempos de COVID Y estamos afortunadamente con el doctor Armando Barriguete Que es especialista en varios asuntos Pero en unos muy importantes en estos tiempos de COVID Que es el sobrepeso, las adicciones y todas estas cosas Que potencian la muerte de personajes Si les entra el bicho por donde sea ¿Cómo ha visto usted, doctor Barriguete Las medidas gubernamentales en este año En donde somos el cuarto país en número de muertes? Pero también hay que entender que somos un país En donde la pobreza, la obesidad y otros males Vienen de tiempo atrás Bueno, pues gracias por la invitación Mi querido Jorge Meléndez Bueno, ha sido un año muy fuerte A todos los niveles En todo el mundo Pero que ha puesto en relieve Que hemos dado prioridad A ciertos espacios Y hemos olvidado otros Es decir El tema de salud Sí Ha estado muy olvidado En el sentido de que el presupuesto de salud No llega al 5% del PIB Y tendría que estar en el 8% o en el 9% Entonces este es un país En donde la salud tendría que crecer en presupuesto Para poder crecer en impacto Y si esto no fuera suficiente La salud mental Que es uno de mis temas prioritarios Y de especialidad Está mucho peor Porque de ese 5% o 4% y fracción Que se dedica del PIB nacional a la salud El 2% de ese 4% se dedica a la salud mental Entonces quiere decir que la parte emocional Está totalmente olvidada Y la crisis del COVID Ha puesto en relieve Todas nuestras carencias Y todas nuestras deficiencias El año pasado La revista Lancet Que el año pasado fue el año mundial de la nutrición Puso sobre la mesa algo muy importante Para poder entender nuestra crisis actual Ellos mencionaban el año pasado Que al menos se viven 3 pandemias Que hacen que se genere un estado de sindemia Era la de obesidad La de desnutrición Y la de cambio climático Y que había que tomarlas en cuenta En relación a lo que se tiene que hacer Para poder No hacer 3 estrategias Sino hacer una estrategia Que le pueda pegar a las 3 Si a esto le sumamos ahora COVID Porque recuerden que Esto empieza a solucionarse en algunas partes Empieza la gente a retomar un poquito La gente tiene que aprender A tomar precauciones Y algo muy importante Hoy las precauciones O lo que vayamos a hacer Tenemos que recargarnos En donde haya evidencia científica Quiere decir Que haya sido probada en otros lugares En otros modelos En otros continentes Para que uno la siga Y es el uso de cubrebocas La sana distancia El lavado de manos Y el cuidarse uno cuando estornuda Entonces Si son situaciones Muy importantes A cuidar Para evitar el contagio Si yo voy En transporte público Hay guantes De los desechables Que los puedo limpiar Con el gel Y puedo usarlo varias veces Porque las manos Muy fáciles Se las llevan uno a los ojos O a la boca Son medidas Que hay que tomar todos Pero hay unas medidas Igual de importantes Que se nos olvidan Que es el tema De la alimentación La actividad física Y la parte emocional De poder pedir ayuda Y poder platicar Cuando me siento tenso Porque estamos viendo Que es este tema De la alimentación Y la actividad física Que no hemos podido Darle vuelta A nuestro problema De sobrepeso Y obesidad Entonces Si el tema De sobrepeso Y obesidad Y crónicas Está documentado Es el que aumenta El impacto Del COVID Pero también Aumenta El impacto De la diabetes Y de la hipertensión Entonces Una de las estrategias Grandes Tiene que ser La lucha Contra la obesidad Yo si me llevaría Esto Como lección A llevarla a cabo Es decir Yo si tengo que tener En mi casa Consumir más Verduras y frutas Verduras y frutas De temporada Con mucho gusto Te mando la liga Por favor La página de 5 por día En cada mes Te dice En México Cuáles son las frutas Y verduras de temporada Que son mucho más baratas Y muchísimo Mejores de sabor Entonces Tenemos que incrementar Y por otro lado El consumo de agua Simple potable Es fundamental Y en la parte emocional Estamos viendo Un desgaste Un cansancio O quemado laboral Muy importante No solo en los profesionales De la salud Sino también En todos los profesionales Hicimos un curso Gratuito De 5 horas Está en la página Del IMSS Ya tenemos más de 50 mil visitantes Es gratuito ¿Cómo se llama En la página del IMSS? ¿Cómo entra uno al curso? Andra, entras Es una página Con mucho éxito Que lanzó El doctor Mauricio Hernández Y Zoe El director general Entras Se llama CL Cursos en línea del IMSS Y adentro Hay un número Muy grande De cursos gratuitos Y este se llama Fatiga laboral Entonces para que entren ¿Por qué? Porque todos estamos ahora Fatigados o hartos O desgastados Y emocionalmente De estar trabajando en casa Bueno, hasta los De reeducación Estamos agotados Pero bueno Ahí estamos Al pie del cañón Sí, pero yo creo que Si vale la pena Entrar a este curso Porque si te da Tips importantes Para identificar Si tienes estrés O si tienes ansiedad O si tienes depresión Porque también Se puede acompañar O estás quemado Laboralmente Es decir Si es importante Saberlo ¿Por qué? Porque se pierde El interés Se pierde La concentración Estás muy irritable Y explosivo Que si lo tienes Poder pedir ayuda ¿Por qué? Porque si es una Es un trastorno Emocional Con efectos Muy fuertes Hay algunos Estados Que están en verde Y a mí me llama La atención Que por ejemplo Campeche Desde hace Un buen rato Digan Es un estado En verde Y yo conozco Campeche Y los campechanos Son pues más o menos De una situación Similar a los yucatecos Por las comidas ¿Por qué esos estados Han logrado Librarla bien? Y veía que Veracruz Hace poco Y otros no Bueno En general Son estados Con una densidad Muy baja De población ¿Sí? Campeche en particular Cuando uno va A Campeche Es decir Es mucho más fácil El transmitir Las medidas Y la densidad Y la densidad Poblacional Es decir Es como Pues no sé Ni siquiera Una alcaldía En México Es decir Es imposible Es decir No hay manera Que puedas parar Una alcaldía ¿Por qué? Porque el contacto De las autoridades Directamente Al ciudadano No es un canal directo Sino pasa por Varias capas Y no necesariamente Le llega al final Entonces Estados pequeños Como Campeche Como Tlaxcala Es decir Tienen ellos Hoy La posibilidad De tener Una política pública De mucho éxito Porque muy fácil Puedes llegar A toda la población Y son Gobernantes Que conocen Muy bien Sus redes Es decir Tienen la red Del Ips La del Seguro Tienen la de la Secretaría De Salud Y a través De dos Tres mensajes Tú puedes llegar Hay dos o tres Comunicadores grandes En estos estados Que hacen que En poco tiempo La gente Tome las medidas Y son estados Que han insistido Mucho en el tema Del cubrebocas De la distancia El gel Y el transporte público No tiene las características Del nuestro Es decir Si hay ¿No? El transporte público Que se congestiona Por ciertos horarios Pero ahora Que no hay clases Presenciales Y que Algunas cosas Se tuvieron que detener El contagio Es muchísimo menor Ahí sí Yo creo que Ese es el beneficio De los De las ciudades Con poca concentración Que se vuelven También muy Muy interesantes Para la migración Va a haber una migración Grande De la metrópoli Del centro ¿No? De México Y todos sus Municipios Aledaños Aledaños Y de ciudades Grandes Como Monterrey Y Guadalajara Que van a emigrar Sin lugar a dudas A varias ciudades Del sureste Doctor Armando Barriguete Ya está aquí La vacuna Pero pues No sabemos Los resultados Porque acabo de leer Que AstraZeneca Se va a aliar Con Sputnik V Para ser una Todavía más Potente Vacuna Bueno Ya pues Me puede estar Empezando la vacuna Y que bueno Que los primeros Que la usen Sean los Encargados De la salud Que han estado En la Primera línea De fuego Pero ¿Será esta la solución? O Tenemos que seguir Porque luego A veces Las personas Hay un 25 Según una encuesta De un periódico Que ni siquiera Se quiere vacunar Pero otros dicen Bueno ya llegó la vacuna Ya resolvimos el problema Yo creo que no Pero usted Que es especialista En estas cosas De no su opinión Sí bueno Queda muy claro Como mencioné al principio Estamos en un estado De sindemia Es decir Tenemos varias pandemias Encimadas Y solo Sí Un modelo De orden En varios espacios Y de estructura Y de moverte En relación A lo que dice La evidencia científica Va a ser Que salgamos De esta ¿A qué me refiero? El tema de obesidad Es crítico Y tenemos que hacer Algo específico Para él El tema De cambio climático Es decir Hoy ya no puedo Yo hacer una cosa Sin aportar A la otra Es decir Comer frutas Y verduras Pero yo también Tengo que saber Qué voy a hacer Con la cáscara De las frutas Y de las verduras Es decir Yo no las puedo Aventar En el mismo Bote De la basura Tengo que aprender A separar Mi basura Tengo que Buscar Que en mi edificio Si Se capture El agua De lluvia Por ejemplo ¿Para qué? Para que laven Los coches Para que hagan Tal cosa Tengo que Ponerle un filtro A mi agua Para tomar agua Simple potable No puedo usar Popotes No puedo usar Cosas que no sean Biocompostable Porque Hay una diferencia Grande entre Biodegradable Y biocompostable Todo es biodegradable Pero hay cosas Que tardan 400 años En que se degraden Y al final Siempre quedan partículas Lo compostable Si es en poco tiempo Se vuelve una composta Entonces si tenemos que Empezar a buscar Nosotros Dentro de lo que usamos Que es biodegradable Y que es biocompostable Es decir Por eso El hecho de las Bolsas de plástico Típicas Ya se había prohibido En la Ciudad de México Yo ya veo que hay otra vez En los super Desgraciadamente Pero ya se había prohibido Creo que tiene que Seguir avanzando Pero tienen que cambiar A que sean biocompostables Si Este Los platos Desechables Los cubiertos Desechables Los Este Cepillos De dientes En todas las casas No son más caros Hay que buscar las marcas Hay marcas que son Igual o más baratos Que los de plástico Es decir Tenemos que hacer un cambio He visto algunos De madera Con Las cifras diferentes Esos son Esos son Biocompostables Exactamente Entonces si tenemos que Movernos Porque la vacuna Primero tenemos que ver Cómo resulta la vacuna Es decir Ya Cuando llegue a México Va a haber más de un millón De gente vacunada Y vamos a Nosotros haber entendido Cuál es el efecto De la vacuna Que yo creo que va a ser positivo Pero dejar de pensar Que una sola acción Va a ser que el mundo cambie Es decir Puede ser que existan Los milagros Pero no puede uno estar esperando A que suceda un milagro Para que todo esto Vuelva a tener El cauce previo Nos quedó claro Sí Que las mínimas O las pequeñas O las diferentes alteraciones En la parte De clima En la parte De ecología Pero la ecología Tomada en cuenta Desde el ser humano Se puso en evidencia Que no Que está desarreglado Hace muchos años No podemos Empezar el 2021 Sin Empezar a tener Una lista De las cosas Que yo tendría que hacer ¿Sí? Yo me haría Como dicen los gringos Mi to-do list Mi lista de pendientes Yo sí pondría Una lista asociada Al sobrepeso Y obesidad Una lista asociada A la desnutrición Y otra lista asociada Al cambio climático Al menos En la de obesidad Y sobrepeso Yo pondría Todo lo que me protege A eso Que yo que pondría ahí El tema de las porciones Es decir Comer en porción chiquita Es muy bueno El tema de frutas Verduras Y agua potable Y pondría el tema De actividad física Y sumaría El tema De poder Platicar Y pedir ayuda En caso emocional En el tema De desnutrición Yo también lo pondría ¿Por qué? Porque Puede ser que uno Está en peso Pero puede estar uno Mal nutrido Entonces El tema de verduras Y frutas Nos ayuda Pero ahora voy a tener Que lo que yo no coma Tengo que estar muy alerta Que no se desperdicie Porque va a haber Mucha gente Que va a pasar hambre En los próximos años Entonces yo tengo Que estar alerta A poder No sé Es decir Si yo compré Jamón de más Pues Es decir Ver en dónde Yo puedo regresar Esos 300 gramos De jamón Que si me espero Y no me lo voy A poder acabar En los próximos Tres o cuatro días Lo podría tirar O lo tendría que tirar Entonces sí Tengo que empezar A ver eso ¿A dónde puedo yo Donar lo mínimo? Pero hay lugares Donde se pueda hacer eso Porque yo recuerdo Un estudio De hace muchos años De un amigo mío Que ya no veo También hace algún tiempo Iván Restrepo Fernández Y él hizo un estudio De que en las zonas Donde vive la gente rica El desperdicio Es monumental ¿No? Desperdician Jamón Y quesos Y vinos Y todo ¿No? Entonces ¿Qué hacer Para poder recuperar eso? Creo que en algunos países Han intentado Que esas cosas Se puedan recuperar Y reciclar O reutilizar O rediseñar O redireccionar ¿Qué hacer En eso Doctor Armando Barriguelo? Hay muchos comedores Es decir Diariamente Hay muchas fundaciones Que tienen comedores Los estados Los municipios Y las alcaldías Tienen comedores Y allí es donde Habría que llevar Nosotros Que digo El desperdicio Es mínimo Pero yo creo que Tiene que ser cero Y otra cosa Muy importante Ir a los supers Ir a los supermercados O ir a las tiendas O ir a los restaurantes Que anuncian Que hay cero desperdicio Es decir Que son cadenas Que parte De su política pública Es el donar Eso que se queda Para que otra gente Lo aproveche Yo creo que tenemos Nosotros que Cuando uno va A un restaurante Preguntar Si ahí es De cero desecho Y puede ser Taquería Puede ser Comida corrida Puede ser lo que sea Pero que nosotros Como sociedad Empujemos Al cero desecho Y por otro lado Todo lo que nosotros Compremos Si Ya fijarnos Que diga Biocompostable Lo que no sea Biocompostable Mejor no comprarlo Porque si los residuos De plástico O las moléculas De plástico Como dicen Es cierto que Si están en el mar Si están en nuestro En nuestros alimentos Y Ya Ya están intoxicando Pues a muchas especies Marinas Así es Y posteriormente a nosotros Pero Es decir Ya A las especies marinas Ya le está yendo Pues muy mal Si He leído Que ballenas Pero ahora No solamente Sino hasta Niños Que acaban de nacer Ya traen Algunas cosas De plástico No sé por qué Es decir Porque La mamá Hizo algo Que comió O no tengo idea Las ballenas Más o menos Lo entiendo Pero por qué Los niños Recién nacidos Ya traen Algunos residuos De plástico Doctor Barriguete Pues si Son Son moléculas Son partículas Muy pequeñas Pero Como al final Todos los ríos Llegan al mar Y todo el mar Regresa al ser humano Ya Es decir Nos cae de ida O de regreso Es decir El desorden ecológico Es realmente Inmenso Y cada uno de nosotros A su nivel Tiene que Hacer algo Acaba de sacar Salir un discurso El día de hoy Del presidente Macron En donde agradece A los jóvenes Que desde hace Diez años O veinte Se adelantaron Al tema De cambio climático Y esta conferencia De París Donde están empujando Que el cambio climático Se frene Y para 2030 Ya haya un cambio Gigante Y Pues muy contento Él De que haya salido Biden Porque va a firmar El acuerdo de París Agradece a los jóvenes Y yo que nosotros Tenemos que agradecer A los jóvenes Y sumarnos a ellos Es decir Es nuestros jóvenes Nuestros hijos Nuestros alumnos Nuestros colegas jóvenes Los que Nos prohibieron Usar popotes Hace ya varios años Que en un principio Parecía Este Snow ¿No? Y no Es una Acción Sí O cosas de plástico Me acuerdo mucho ¿No? De no usar cosas de plástico Sin usar mejor Como en mi época Eran las cantimploras ¿No? Este Algo que puedas Tú llevar Tu agua O tu bebida Sin tener que comprar Y pagar cada vez Que aparte es más caro Pero Pero cuando menos No contaminar ¿No? Y a la larga Resulta más barato ¿Qué nos espera Para el 2021 Doctor Armando Barriguete? Bueno Es un año Sí Muy difícil Va a haber vacuna Pero eso no va a solucionar El tema del COVID Es decir El tema del COVID Se va a solucionar En la medida Por otro lado Yo creo que tienen también Que no sentirse Tan Tan solos O abandonados Porque también Ya hay Varios tratamientos Que están en progreso Como Modelo Farmacológico Pero Ya hay varias Combinaciones De medicamento Que Tratan El COVID Con bastante éxito Sí Hay mucho manejo En casa Donde ni siquiera Tienen que llegar al hospital Yo creo que el secreto Grande es Si yo estuve en contacto Con alguien Que ya dio positivo O en una reunión Con alguien Ya dio positivo Yo tengo que estar Muy alerta De mi temperatura Y mi oxigenación ¿Sí? Dolor de cabeza O tos Si yo siento El primero De estos datos Tengo que marcarle Directamente a mi médico Para empezar el tratamiento Es decir No esperarnos mucho Si son jóvenes Esperar a que haya Un par de síntomas Si son gente de riesgo O por edad O por obesidad O por enfermedades crónicas O por EPOC El problema respiratorio O por ser fumador O haber tenido cáncer Empezar de inmediato El tratamiento Y la evolución Que yo he visto En mucha gente Es de recuperación Así que también Hay tratamientos Que funcionan Entonces Pero yo que la gran Enseñanza de esto Es que A todos nos pega Si no hacemos algo De manera conjunta Y aportamos Y apoyamos A que sea una sociedad Más justa Una sociedad Donde todos tengan Oportunidad Y una sociedad Donde no la sociedad De consumo Nos maneje Es decir El tema de sobrepeso Y obesidad Está directamente Relacionado A una sociedad De consumo Entonces tenemos Que salirnos de ahí Porque si es mayor Riesgo al COVID Y a lo que venga El sobrepeso La obesidad Enfermedades crónicas Tabaquismo Son de gran riesgo O sea Que necesitamos Un cambio De civilización Por decirlo Tan simplona O simplemente Claro Y yo si creo Que tengan que hacer Su lista Es decir Todos hacemos lista De los deseos De año Si de Santa Claus O a los redes Se comían 12 uvas Y se pedían 12 deseos Se pueden comer Las mismas 12 uvas Pero yo si le pondría Esas 12 uvas 4 a la obesidad 4 a la desnutrición Y 4 a la de cambio climático Y si les aseguro Que el 2021 Será mejor Que el 2020 Si hacemos eso Pues le agradecemos Mucho Doctor Armando Barriguete Estas instrucciones Que nos da Y este análisis Tan importante Que nos hace En esta pandemia Que pues todos Debemos estar muy alertas No solamente En los próximos meses Que vienen Más difíciles Sino en el siguiente año Para ver si ya En algún momento Podemos Tener una convivencia Mejor como Antaño Muchas gracias Y nos estaremos Mucho gusto Y muchos dudos Hasta luego Y que sea mejor el 21 Gracias Gracias Con la lavandina Me lavo las manos Como un cirujano No me obsesiono Pero tengo cuidado Porque este virus Es malo y traidor ¿Cuándo será el día En que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día En que nos volvamos a encontrar? En un mismo lugar Juntos para siempre De nuevo una vez más Juntos para siempre Aplausos a los doctores Y a las enfermeras Son nuestros héroes En esta pelea Dan su vida Por tu seguridad Y si le hacemos caso Vamos todos a ganar Y nos saltamos juntos Y juntos Juntos para siempre Y nos saltamos juntos Y es una gran verdad Lo único que cura Es la solidaridad ¿Cuándo será el día En que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre De nuevo una vez más Juntos para siempre Interesante análisis. Tomemos muy en cuenta todo lo dicho por el doctor Armando Barriguete, a quien le agradecemos su participación en el programa. En la música escuchamos Juntos por siempre con los auténticos decadentes. Es momento de escuchar el reportaje que preparó Víctor Bárcenas. A fondo con Víctor Bárcenas Un intenso 2020 social y políticamente En medio de una inédita pandemia que acecha al mundo entero, la vida sigue su curso cotidiano y tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. En este resumen de los acontecimientos más trascendentes ocurridos este año 2020, queda el registro de sucesos sociales inéditos Y expresiones políticas para recordarse Este 2020 estuvo lleno de sorpresas y en el ámbito social, poco antes de que empezara propiamente el confinamiento por la emergencia sanitaria Se escucharon los reclamos de las mujeres en el país, que demandaron por enésima ocasión El cese de la violencia feminicida, las agresiones sexuales y el cotidiano acoso de que son víctimas El 9 de marzo, un día después de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer Se convocó a realizar una acción original Un Día Sin Nosotras Que paralizó toda actividad pública relacionada con la presencia de las mujeres en la sociedad En un país donde cifras oficiales reconocen la muerte diaria de 10 mujeres Decenas de miles de mexicanas de todos los estados del país Se sumaron al movimiento nacional Un Día Sin Nosotras Para sensibilizar a la sociedad acerca de la violencia de género que a diario sufren las mujeres Y se ausentaron de sus centros laborales, edificios gubernamentales y escuelas Y que se apoye a las trabajadoras que se sumen en un movimiento para visibilizar La violencia contra las mujeres Visibilizar los derechos humanos de las mujeres en general Conscientes de la importancia de visibilizar cómo sería México Sin la presencia de las mujeres La mesa directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra Cámara El 9 nadie se mueve El movimiento feminista es el movimiento político y social más importante de este siglo Y lo está demostrando en todo el mundo Es una protesta feminista a México Si tanto les afecta nuestra existencia, si tanto nos quieren matar, si tanto nos odian ¿Saben qué? Pues un día les vamos a desaparecer Este paro de actividades públicas de las mujeres en la sociedad mexicana Aunque no fue total, sí tuvo un gran seguimiento Se realizó también como un homenaje a las asesinadas, torturadas, violadas A las mujeres acosadas y desaparecidas A todas las mujeres que han sufrido violencia física, psicológica, económica, violencia sexual, patrimonial y social Sin duda, un día sin nosotras fue una acción contundente Expresada por las mujeres mexicanas Para que la sociedad se dé cuenta De la necesidad de cambiar Y mejorar sus condiciones cotidianas También fue sorpresivo este año Entre la sociedad mexicana La presencia pública de una peculiar protesta De un sector radicalizado De la derecha Que decidió manifestarse Para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador Agrupados en el autodenominado Frente Nacional Anti-AMLO Frena Desde mayo comenzaron movilizaciones y protestas en la capital mexicana Y algunas de las ciudades importantes del país En la Ciudad de México Por Avenida Reforma y hasta el Zócalo Desfilaron en caravana Unos mil automóviles Algunos muy lujosos y caros De la línea BMW y Mini Cooper Que a punta de claxonazos Y con cartulinas pegadas a los costados En el cofre o en la cajuela Pedían AMLO, vete ya Y se manifestaban en contra De que México llegue al comunismo Aunque muy minoritaria su convocatoria La protesta sí fue ruidosa Y para muchos ridícula Por protestar de esa manera En medio de la pandemia Para el 19 de septiembre La protesta de Frena Tomó otro nuevo reto Y decidió buscar ingresar A la plancha del Zócalo Para establecer un plantón permanente Inicialmente fueron impedidos Por las autoridades capitalinas Pero tras ganar un amparo Alegando que le violentaban Su derecho a libre tránsito Finalmente los integrantes de Frena En medio de rezos Y ondeando banderas mexicanas Y figuras guadalupanas Lograron instalar casas de campaña Durante 53 días Silberto Lozano Dirigente nacional de Frena Aseguró que su campamento De protesta En contra del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Reuniría A unas 10 mil personas Que se quedarían ahí Hasta que el presidente mexicano Renunciara a su cargo Y le daban de plazo Hasta el 30 de noviembre Ahora que con este apoyo De los jueces federales Se logró que ya ocupemos La plaza pública Durante la tarde de hoy noche Habrá de cubrirse La mitad del Zócalo Y ahora si Todos los contingentes Les daremos luz verde Para que ya se venga Chihuahua Tamaulipas Palos Calientes Querétaro Simplemente es una dictadura Militar Y se han pisoteado Todos los derechos humanos No tuvimos sanitarios Tres días No tuvimos comida Las primeras 12 horas Y se comportaron Como un gueto de Varsovia En la época hitleriana Cuando la gente Que salía del gueto Ya no podía regresar Eso empezó a dejar Algunas tiendas vacías Pero ahorita Ya va a haber luz verde Para que se venga Todo México Y mexicanos En el extranjero Que estaban esperando La luz verde Llegar a Chihuahua ¿Cuánto tiempo Van a estar aquí Silberto? Hasta que se vaya López Así de claro Así sea en 2024 La realidad de esta protesta Fue muy distinta A la que inicialmente Planearon los dirigentes De Frena El campamento Todo el tiempo Se caracterizó Por la escasa presencia De manifestantes Solamente Un reducido grupo De personas Permanecía Durante las noches Sus dirigentes Nunca pernoctaron En el Zócalo Y fue evidente Que las casas de campaña Instaladas Para los manifestantes Mayoritariamente Estaban vacías Al grado de que Una ventisca En más de una ocasión Se llevó Volando las casas De campaña Sin ocupar El presidente El presidente López Obrador Pidió a sus seguidores No caer en provocaciones Y permitir Las expresiones De los grupos Contrarios a su gobierno Recomendó A los dirigentes De Frena Como Gilberto Lozano Acampar Verdaderamente En el Zócalo Y no irse a dormir A un hotel Cinco estrellas Y criticó Las expresiones Clasistas De algunos De los seguidores Del movimiento De Frena En algunas protestas Están saliendo Cartulinas Clasistas Racistas De pena Ajena Es muy lamentable Que exista Tanto atraso Afortunadamente Es una Minoría Porque la mayoría De nuestro pueblo Tiene una mentalidad Distinta Respetuosa Salió ahora Una cartulina Que decía Quiero vivir En un lugar Donde No me Gobierne Mi sirvienta Algo así De lo más Clasista Que puede haber Finalmente El 15 de noviembre Mediante un comunicado Difundido en redes sociales Gilberto Lozano Líder nacional De Frena Anunció Que abandonarían Provisionalmente El Zócalo De la Ciudad de México Y argumentó Que la inesperada Decisión Se debía A la creciente Violencia De los reventadores Pagados por el gobierno Y porque tenía Conocimiento De acciones Contra su movimiento Como la compra De lealtades Extorsión Y amenazas Deplorables Métodos De lo que llamó La dictadura Chavista En ciernes En su misiva Gilberto Lozano Expresó Con tono De derrota Que por amor A México Estamos dispuestos A resistir Levantamos El campamento Para fortalecer El gran despertar Del país Y encarar Con renovados Bríos Las nuevas medidas De presión Hasta lograr Que López Renuncia Renuncia A la presidencia Otros que hicieron Presión Al gobierno Federal Fueron Algunos Mandatarios Estatales Que decidieron Abandonar Las filas De la Conago La Comisión Nacional De Gobernadores Y crear Una nueva Organización En descontento Por la forma En que el gobierno Federal Del presidente Andrés Manuel López Obrador Se ha conducido En el manejo Presupuestal De este año Y en reclamo De un nuevo Pacto fiscal Diez mandatarios Estatales Anunciaron En el mes De septiembre La conformación De un bloque Priistas De Coahuila Y Colima Y a ellos Se sumaron El perredista De Michoacán El gobernador De Movimiento Ciudadano De Jalisco Y el gobernador Autodenominado Independiente De Nuevo León Así anunciaba Javier Corral Gobernador De Chihuahua Las intenciones De presionar A las autoridades Federales Con esta nueva Organización De mandatarios Estatales No, no es un Enfrentamiento Pero si es una Muy clara Definición De que lo que Buscamos Es un equilibrio Real Respeto En la relación Entre las entidades Federativas Y el gobierno De la república Y sobre todo Hay que entenderlo Como una decisión Muy razonada Muy decantada Muy discutida Entre nosotros Los gobernadores Que integramos La alianza federalista Sobre la eficacia Práctica Y la utilidad De la actual Conago Que ya no sirve A los objetivos Para los que Nació Y ha terminado Por constituirse En un mecanismo De legitimación De una Inexistente Relación Entre el gobierno Federal Y los estados En donde Incluso hay un Claro desprecio Un desdén Por los gobernadores No obstante Esta postura Disidente De los diez gobernadores En contra De la gestión Del presidente Andrés Manuel López Obrador Hasta ahora No ha arrojado Buenos resultados Para los integrantes De la alianza federalista Quienes no pudieron Incidir directamente En la discusión Presupuestal Del año 2021 Tampoco han logrado Reunirse directamente Con el presidente Para discutir Sobre el sistema Nacional De coordinación Fiscal Y alcanzar Compromisos Que permitan Fortalecer El pacto Federal El gobierno De López Obrador Advierte claramente Que para que Los gobernadores Estatales Tengan mayores Recursos Es necesario Que se reforme El sistema Fiscal Y ello Le corresponde Hacerlo Al Congreso Y no Al Ejecutivo Federal De este modo En resumen Así fue El desencuentro Institucional Entre los dirigentes Políticos Que conducen Los destinos Del país Esperemos Que los ánimos De entendimiento Puedan crecer Durante El 2021 Es que una cosa Es ser muy vivo Y otra cosa Muy pedero Una cosa Es estar viejo Y otra cosa Es estar pendejo Es comunista Es dictador Me está llevando A la chingada El obrador Lo dicen todos En su trocón Que pasan Pite y pite En manifestación Ahí les va Una idea chingona ¿Por qué no hacen Su manifestación En silencio Criaturas? Tengo dormido Al huerco Me lo van a despertar Van apoyados Por el ferriz Uy, uy Por el lo sano Que es un asno El infeliz Sigan pitando Por la nación Al fin y al cabo Nos vemos En la elección Ya van ganando Pero pa' irse Pa' su casa Ya dejen frenas Ya no vale Ni soñar Usen el sábado Para irse A la fregada Y ya el domingo Se vuelven A regresar Pues a quién Se le ocurre Juntarse también Los domingos Pa' la pitadera El domingo Es sagrado Chingao Es cuando Me curo La cruda Quieren Que es muy animal Los dos huevones De ferriz Y de lo sano Están en casa Y los mandan Manifestar Mira que vivo Salieron estos Pelaos Los mandan A la guerra Y estos huevones En su casa Dizque transmitiendo En vivo Sálganse a solear También cabrones Se va al abismo Nuestra nación No se hagan huellas Pues así estuvo El año Con estos actores Sociales y políticos Estaremos pendientes De qué más acciones Presentarán Para hacerle frente Al gobierno de AMLO En la música Escuchamos la canción De Frena De Luis Salazar Guicha Está usted escuchando En los tiempos Del COVID Análisis del momento Por el 96.5 De FM El 10.60 De AM O por las redes sociales De Radio Educación En Facebook Twitter Y Youtube Y también nos puede escuchar En www.radioeducacion.edu.mx Escuchemos ahora El comentario Que preparó El periodista Jorge Meléndez Ante la tormenta Algunas buenas noticias Algunas buenas noticias La tesorera de la nación Galia Borja Gómez Anunció que Por aportaciones De sus directores Y el presidente López Obrador Que iban De 5 Al 25 Por ciento De su salario Y entre donaciones De 1 A 20 días De su aguinaldo De esos trabajadores Se habían obtenido Más de 108 millones De pesos Lo cual permitirá Comprar 80 nuevas Ambulancias De último modelo Con todo El equipamiento Necesario Las cuales Se repartirán En 19 estados De la república La noticia Estimula Ante la tormenta De salud Que padecemos Debido a que El COVID-19 No aumentará Sin duda Por la negligencia De millones Que continúan saliendo A ciertas actividades No esenciales Como fiestas Compras Inútiles Y hasta cenas Para escuchar música Y hacerle piojito A su mujer Es el caso Del supuesto Gobernador De Jalisco Enrique Alfaro Apodado El dulce En su entidad Por su parecido A Mussolini No solo En lo físico Sino en sus Arbitrarias actitudes Enrique fue descubierto En un restaurante Con su compañera Y trató De justificarse Torpemente Diciendo que Únicamente Fue a ingerir Pizza Y dos whiskeys Porque no había salido En estos nueve meses De pandemia Y sus conferencias De prensa Y sus viajes A los encuentros Con sus pares De la alianza Federalista Y sus idas A la Feria Internacional Del Libro De Guadalajara No sea mentiroso Señor gobernador Por otro lado La alianza Minero-Metalúrgica Internacional Presidida Por el regio Julio Villarreal Se comprometió Se comprometió A liquidar 200 millones De dólares De una operación En la compra De la planta Agronitrogenados Realizada En 2014 Entre Pemex De Emilio Lozoya Preso En su casa Y Alonso Ancira Que está Embotellado En España Y lo enviarán A México En aquel país Lo entrevistó El señor Carlos Loret de Mola Y despoticó Contra López Obrador Aunque dijo Que había aportado Varios millones De dólares A la campaña De Enrique Peña Nieto Quien ya no ríe Con su novia Tania Ruiz Sino sufre La soledad Del manager Como titular A uno de sus libros El gran escritor Catalán Manuel Vázquez Montalbán La unidad De inteligencia Financiera A cargo Del ubicado Santiago Nieto Congeló Las cuestas De Ancira En mayo De 2014 Justamente Por un sobreprecio De 200 millones De dólares En la adquisición De agronitrogenados Lo que muestra Claramente Los enjuagues De los ricotes Con el gobierno Que presumía Había hecho Un pacto Por México Para aparentemente Avanzar A la modernidad Lo que quiere decir Enriquecer a unos Para que la miseria Sea más grande En un país Con grandes penures El 55% De las acciones Que tenía La familia Ancira Fueron vendidas O cedidas No sabemos Al consorcio Que encabeza Villarreal Para que este Pudiera negociar Los arreglos Pertinentes Lo que muestra Que la arrogancia De Alonso Ya quedó En el rincón De los trevejos Cuando las autoridades Españolas Dieron la orden De extraditarlo A México Seguramente Ya no dará Entrevistas Ni siquiera A Broso El payaso Horroroso En la mañanera Del 11 de diciembre Andrés Manuel Señaló Que la recuperación Del dinero Se recibirá En cuatro partes De este año Al 2024 Y que la importante Cantidad Será destinada A salud Y a enfrentar La pandemia Que estamos sufriendo Y tiende a agudizarse Aquí En todo el planeta Además Señaló Que el gobierno Adquiere carbón En Monclova Coahuila Para ayudar A la economía De aquella región Y levantar Al estado Donde está La planta De altos hornos De México La cual Es una inversión Grandiosa Que puede caer Si no Se le estimula Y de la cual Viven miles De familias Hace unos días Las autoridades De salud Indicaron Que los primeros Estados En que se iniciará La vacunación Serían justamente Coahuila Y la Ciudad De México Que aparentemente Está en color Naranja Pero la situación Es extrema Por eso El desesperado Llamado De Claudia Sheinbaum A que la inmensa Montería Se quede en casa Así pues Entre donaciones De los que tienen Salarios altos En el país Y el rescato Del dinero Mal habido Que se embolsaban Unos cuantos Se podrá salvar Vidas Reactivar La economía Y ampliar El gasto A la salud Tan raquítico Que tuvimos Durante muchos años Ojalá El caso De Alonso Ancira No sea el único Y los rescates De dana Que han sido Robada Al país Continúan En otros sujetos Los Emilios Lozoya Y Cebadúa Rosario Robles Y algunos más Como los también Huespedes De España Con dinero Oficial Mexicano Los Dribones Humberto Moreira Y Fidel Herrera Beltrán Oye Que lo compre El que no lo conozca A donde va caminando Como si fuera un señor El que ayer fue diputado Y ahora el senador A donde va con poder Ese abogado del diablo Se ha dedicado a torcer Se ha dedicado a torcer La ley en cada vocablo Anda Camina el falsario Como va caminando Hay que ver Como va caminando Anda Camina el falsario Como va caminando Hay que ver Como va caminando A donde va el quesartero Y en lo oscuro se conjura Por el día es caballero Impecable es su figura A donde va a traficar Con su malsana incuencia Es delicado de piel Es delicado de piel Pero no de la conciencia Acá camina el falsario Como va caminando Hay que ver Como va caminando Anda Camina el falsario Como va caminando Hay que ver Como va caminando Ojalá que se pueda resarcir El sobreprecio Que el gobierno pagó Por una planta De fertilizantes inservible Como sociedad Debemos estar pendientes De la resolución De este fraude En la música Escuchamos El falsario De Guillermo Zapata El caudillo del son Y así Llegamos al final De esta emisión De los tiempos del COVID Análisis del momento A nombre de Luis Felipe Oropesa Eréndira Salazar Víctor Bárcenas Jorge Meléndez Preciado Y Laura Elena Padrón Queremos desearle Que pasen un tiempo De tranquilidad Que sirva de reflexión Y que nos cuidemos Para seguir viviendo En este mundo Que aunque incierto Es muy hermoso Un abrazo muy cariñoso Se despide Alma Lilia Martínez Y lo esperamos El próximo viernes El primer día Del año 2021 Disfrute de este regalo musical Con los tres tristes tigres Con Feliz Covidad Del álbum parodia Ven a cantar Hasta la próxima Este año terminará No volvió a la normalidad Muy distinto todo será Esta COVID-19 Esta COVID-19 Las posadas Como serán Yo no quiero Que sea virtual Los regalos Se quieren osear Con antibacterial A pesar del COVID-19 Tienes que ser feliz Mil votos El año se chingó COVID-19 Feliz COVID-19 Como sea Hay que disfrutar Es la nueva normalidad Ahora dilo sin llorar Ven a cenar Ven a cenar Ponte un tapete Vete aquí al entrar Trae cubrebocas Nada más Pues nos tenemos Que cuidar Ven a cenar Ven a cenar Tendré un termómetro Al entrar No nos podemos arriesgar Con treinta y ocho Vas pa' atrás Feliz Navidad Cuídense en su sana distancia Esto fue En los tiempos de COVID Análisis del momento Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa Alma Lilia Martínez Erendira Salazar Víctor Bárcenas Jorge Meléndez Preciado Y Laura Elena Padrón Y Laura Elena Padrón ¡Adiós! Gracias por ver el video.